Las suricatas destornaron a los Tigers al superarlos con marcador de 56 por 38 en la final del torneo de Tocho Bandera, certamen organizado por Luis López Mata, quien habló del crecimiento de la institución. Pues sí, hoy terminamos ya por fin el torneo, agradecemos a todos los equipos que han participado y esperamos a los siguientes, al siguiente torneo. Gran final que capitalizaron las suricatas en la parte complementaria para alzarse con el título en una tarde redonda, ya que también lograron el cetro campeón de campeones al superar a los broncos del puerto de Veracruz, un certamen que se activa en agosto próximo en una edición más. Sí, ya al transcurso del año y medio que llevamos, de seis equipos que empezamos, ya vamos 12 y esperamos conseguir ese número o avanzar. Ahorita estamos esperando la convocatoria, está la propuesta de irnos a trabajar también a Veracruz, iniciamos la liga de Tocho Bandera a Veracruz también, estamos por empezar la pretemporada con ellos el 18 de julio, empezamos en el puerto. Al caer el telón del torneo, el combinado B derrotó al combinado A y un hasta pronto en este tipo de eventos. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!